Porque me dicen que eso no solo ocurrió en Santo Domingo, sino que en la mayoría de los centros salía la foto del PLD. Tú ibas, te tomabas las huellas, todo salía la foto, pa 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 pan, para pa 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 pan, entonces salía solo la... O sea que tú ibas a votar por un partido único. Por un partido único, así es. Por un partido único, búscalo ahí otra vez. Vamos, a mírelo ahí, mire. Entonces, el protocolo, tú cogías, pa, el voto, esto era con relación al voto automatizado. Voto automatizado. Ahí aparece... Ahí la huella, efectivamente, pa, el sistema te dice que sí, que el señor... Que votar aquí... Nada más tiene una opción, nada más. Ahí sale la opción de votar por ese partido. De un partido morado con la estrella amarilla. Miren, señores, lo que decidió la Junta, eso fue valiente, fue muy valiente. No, 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 era lo que tenía que hacer. Fue muy valiente. O sea, lo que están hablando eso, que deben renunciar, que todo eso... No, espérate, espérate, que lo que ocurrió ahí, señores... Probablemente yo creo que el objetivo se cumplió. La persona que estaba interesada en que no le convenía que las selecciones fueran en ese momento, lo lograron.